A partir del sábado 11 de abril inicia la temporada del carro de comedias con apuesta en escena posada es el nombre del juego. Adaptación y dirección de Carlos Corona con funciones sábados y domingos a las 11 horas. En la explanada del Centro Cultural Universitario la entrada es libre. Carlos Corona nos habla sobre el montaje. Es un texto de Uriart que yo le hago una adaptación para el formato del carro de comedias que tiene sus particularidades, es al aire libre. Son seis actores, es una escenografía que tiene que viajar dentro de un carro mato. Entonces todo eso obliga a que la obra tenga ciertas peculiaridades, pero que de origen el texto de Hugo ya tenía mucho sabor para montar la obra con el carro de comedias. La obra toma como pretexto los grabados de José Guadalupe Posada para hacer una exploración en esta estética de este grabador tan importante en nuestra cultura. Y cuenta historias tomando personajes de posada de sus grabados, cuenta cuatro historias que se van entrelazando, que son historias muy divertidas, muy absurdas, cuyo eje central es el amor. Recuerda el carro de comedias en el Centro Cultural Universitario a partir del 11 de abril. Game of Thrones, la tan esperada quinta temporada, por fin ha llegado. La serie más esperada en el 2015 continúa con excelente producción de HBO y mantiene a sus fieles seguidores inmersos en este universo medieval. Las intrigas, traiciones y pasiones desatadas no son la excepción en la nueva temporada que inició el pasado 12 de abril con altos niveles de audiencia. Una guerra inminente pondrá a prueba la lealtad de los ejércitos que buscan arrebatarle el control del reino a la familia Lannister. La Guardia de la Noche pasa cada vez más dificultades para contener a los caminantes de la nieve. No se pierda la quinta temporada de Juego de Tronos por HBO. La Copa Star Wars 2015, una vez más en México. El torneo de fútbol infantil para niños y niñas que tendrá como sede las ciudades del Distrito Federal el 19 de abril, Guadalajara el 25 y 26 de abril, Puebla y León el 16 y 17 de mayo, Monterrey 23 y 24 de mayo, Cancún el 30 de mayo y la gran final en la Riviera Maya el 31 de mayo. A través de la señal de Radio Disney y la pantalla de Disney XD, que emitirá cápsulas informativas, se mantendrá informados a los espectadores de lo que suceda con los 250 equipos conformados por más de 4.000 niños y niñas que competirán para alzarse con la Copa y ser nombrados líderes rebeldes. No se pierda la Copa Star Wars, que pronto visitará las más importantes ciudades del país. La Feria del Libro y la Rosa se realizará en el Centro Cultural Universitario del jueves 23 al domingo 26 de abril, en la Casa del Lago Juan José Arreola el jueves 23 de abril, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y en el Museo Universitario del Chopo el sábado 25 de abril y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el sábado 25 y domingo 26 de abril. El encuentro editorial que se caracteriza por la oferta de rosas que se obsequian a los compradores de libros. La fecha del 23 de abril fue elegida en 1930 por las asociaciones de libreros españoles para conmemorar el Día del Libro como motivo del aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra, que coincide con la fecha de fallecimiento de William Shakespeare y de Garcilaso de la Vega, autores capitales de la literatura mundial. Finalmente, en 1995, la UNESCO instituyó el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La fiesta de lectores, escritores, libreros y promotores de lectura celebra siete años con un programa que ofrecerá descuentos importantes, subasta de libros, presentaciones, editoriales, charlas y conferencias, así como actividades escénicas, cine, artes visuales y mucha literatura.